Benzema está muy cerca del primero en Madrid, Luka Modric, Benzema, la tiene Karim, levanta y está Cristiano, la sacaron en la línea, va a insistir Benzema, luchando Benzema, la quiere ver, gol, 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 del Real Madrid, no pudo Cristiano, se lo sacaron en la línea, y en el rebote apareció Gareth Bale, el hombre que busca reivindicarse, amigarse con toda esta gente, Gareth Bale en 17 minutos, abre la cuenta, marca el primero, dice que el Real, y gana el Levante, por un tanto contra cero. Señores, no hablen más de mí, acá estoy, si me piden algo, acá estoy, si quieren que me saquen del equipo, acá estoy, todo eso junto parece haberle respondido con el gesto Bale a la grada del Madrid, en una jugada donde hay demasiadas ventajas defensivas, donde tuvo que tardar tres instancias el Madrid para poder meter la pelota, y fue justamente él. Ahí se viene buscando Carvajal, tocando Carvajal, viene para Cristiano, desvío en Benzema, gol, 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 del Real Madrid, el último en tocar la fuga, después del disparo de Cristiano, el pequeño desvío del galés, en una buena jugada rápida del Madrid, en 40 minutos, Gareth Bale marca el segundo, el Madrid le gana el Levante ahora, por dos tantos contra cero. Es toda de Luka Modric, engañando a propios y ajenos, ¿de quién es el gol? Ni locos se lo van a quitar a Cristiano, ¿sabés por qué? Cristiano tiene un fastidio, porque cada vez que tenía la oportunidad de patear le pasaba algo para que no terminara en gol. La pelota pega en Bale, no se desvía en la trayectoria, pero es todo de Luka Modric, para que el Madrid pudiera, en el momento donde el Levante, más cómodo se sentía en el partido.